Los 4 mejores packs de cuentas Fortnite descubre las skins más épicas. He quedado realmente impresionado con esta tarjeta regalo de PlayStation Plus Extra. Me ha permitido acceder a una gran biblioteca de videojuegos, y contenido exclusivo para mi cuenta española en la PlayStation Network. Además, los 3 meses de suscripción han sido más que suficientes para explorar todo lo que esta plataforma ofrece. La compra fue muy fácil y rápida, recibí el código por correo de inmediato. Definitivamente recomendaría esta tarjeta regalo a cualquier amante de los videojuegos que busque una experiencia de juego única. Es una gran compra por el precio. Recientemente compré el paquete Warner Fortnite Pack Bernier Rear para mi PlayStation 4 y realmente me ha encantado. Este pack incluye muchos artículos geniales para que los jugadores puedan personalizar sus personajes y darles un toque único en Fortnite. Además, el pack también ofrece algunas ventajas en el juego que son muy útiles. Resumiendo, si eres un fanático de Fortnite, este paquete es definitivamente algo que no querrás dejar pasar. Lo recomiendo completamente a cualquier jugador de PS4 que esté buscando llevar su experiencia de Fortnite al siguiente nivel. He comprado el paquete de leyendas de menta de Fortnite para mi consola PS4 y estoy muy satisfecho con mi compra. Como jugador de Fortnite desde hace mucho tiempo, siempre estoy buscando maneras de mejorar mi experiencia de juego, y este paquete definitivamente ha ayudado en ese aspecto. El código digital se descargó sin problemas, y los nuevos personajes y elementos del juego son impresionantes. Si eres un jugador de Fortnite, definitivamente deberías considerar este paquete de leyenda de menta para llevar tu juego al siguiente nivel. Compré la tarjeta regalo de Xbox para Fortnite, 2800 voltios Vax y estoy muy contento con mi compra. La descarga del código fue fácil y rápida, y ahora tengo la cantidad de monedas de juego necesarias para impulsar mi experiencia de juego en Fortnite. Es conveniente poder comprar V-Vax a través de Xbox One, y no tener que salir de mi casa para conseguirlos. Recomiendo completamente esta tarjeta regalo para cualquier amante de Fortnite que quiera mejorar su rendimiento en el juego. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.